Música ¡Uy! ¡Galá! Por fin llegué Por fin llegué de satanita Ahora sí Mi segundo día de la barbería ¡Mira! ¡Ataca! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡A trabajar! ¡Mira! ¿Eres idiota o te parió un Teletubi? ¿Qué? ¿Quién dice que los chatos no pueden trabajar? Acá hay un chato representando a todos los enanitos A ver si me puede trabajar ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira mi parte favorita! ¡Ese truco ya me alose! ¡Ya me alcance! ¡Ese truco ya me alose! ¡Ese truco ya me alose! ¡Bue, hue, blablabla! ¡Eh! Esa bandida nunca me quiso Pero que se puede hacer Pura mano ¡Claro, claro! Amigo Dime amigo ¿Cuánto está el corte? ¿Ah? ¿El corte cuánto vale? ¿Cómo? ¿El corte cuánto vale hoy? ¿Sordo? ¿Cómo? El corte Ah, el corte Ya no quiero nada ya El corte El corte está a 20, amigo No, ya no ¿Tú vas a cortar? ¿Ah? ¿Tú vas a cortar? ¡Oh, mi peo bandido! Yo, yo, yo soy el araco de acá Ya, peo, largaste, peo, micho Anda, nomás, soca, chulo ¡Uu! Cinco minutos después Perreja, doni, perreja Perreja, mami Hey, amigo ¿Barbería? ¿Ah, de culpa, amigo? ¿Es una barbería? No, huevón Una polleria ¿Qué parte quieres? ¿A cuánto te corta, amigo? Está bien que soles, amigo Ya, está bien Para que me cortes Ya, amigo Siéntese, siéntese Ya Siéntese Ya Ya Voy a tener mi banquita Ya, ya está Va a ser la taza acá Ya me tiene huevón Vete, vete, vete Vete Ya me voy Mi chule Sigue sacado Amigo Ahí, ahí, ahí Amigo, el corte tiene que ser ahí un pegadito Tranquilo, soli Yo te lo voy a hacer al araco Tengo que salir con una bebe y, por favor Tranquilo La bebe cuando te vea se va a venir A ver A ver Sí, está bien, está bien Ya está ¿Qué corte quieres, amigo? Quiero un mojicano, ¿eh? Un mojicano Sí, por favor A ver, voy a ver si se puede hacer O un face Un face Un face Un Instagram Para un tic-toc Por favor, ¿eh? Acá es donde voy a trabajar más Sí Ya, por favor Está bien Está muy bien Amigo, yo creo que usted era más alto, ¿eh? Sí ¿Qué pasa, amigo? Me está difarmando Se ha reducido, creo, ¿eh? Ya, amigo Lo voy a cortar Amigo, su corte da sueño, ¿no? Usted está tranquilo Usted tranquilo Esta máquina no sirve Esta mierda Acá está la máquina ¿Qué tal? Amigo, me parece que Usted tranquilo Un piojo por acá creo que tengo Tranquilo Usted tranquilo Usted tranquilo Cae, jepe ¿Ya? O el piojo está atrás ¿Cómo es la cosa? Ya está Ya está Al araquito Ya está quedando ¿Tacando? Ya está quedando Ya Está quedando paja Al corte, ¿eh? Sí, está quedando Recontra paja Así a los cristianos Ya está Uy, al araco Ya terminé Ya Ya está lo último Ay, no olvides Ahí está arriba No olvides Ahí está arriba ¿Ve? Puta, qué asco Ya está Espérate Creo que faltó un poquito Aca Ya 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 está Al araco Vamos a Pónganse bien Pé Pónganse bien Pónganse bien Que me va a salir El trabajo mal Pónganse bien ¿Ya? Ya Ya está Ya, ya quedó Su corte Al araco Ya Ah, me olvidé Me olvidé Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está, amigo Ya está su corte Espérate Falta algo Falta algo Ya Olcí Pues sacó la puerta Ya Ya Olcí Ya Ya está Ya está Ya Olcí Váiste 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 Sol Váiste 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 Son de mancha, yo solo creo que yo te llevo